¿Tú fuiste a comer? Vamos ahora, eso, les vamos a presentar una nota donde fuimos con mi amigo Baito que volvió de su exilio. Fuimos a comer comida taiwanesa. No, ¿qué tal estuvo eso? Es muy bueno, así que fuimos a desmitificar un poco porque estuvimos ahí con unas chicas preciosas taiwanesas que nos atendieron. Quizá taiwanesa no es tai porque la tai es tailandesa. Exactamente, no es taiwanesa y no es lo mismo que la comida china. No, es más barata, ¿o no? Es súper barata la pica. Esto de verdad, si usted quiere comer comida fuera de lo común, comida taiwanesa, patronato, vea la nota porque de verdad es buena, bonita y barata. Y las chicas que atienden son muy guapas. A ver. Ah, mira. Baito, estás acá. Sería el castigo. Saliste de tu pozo donde te tenían castigado, muy bien me parece. Mi serrucho no fue lo suficientemente grande. No. Así que acá te tengo conmigo, muy contento. Oye, ¿me elegiste acá la comida china? Te dije que no, llegamos acá a la comida taiwanesa. Estamos recorriendo, hemos viajado por Asia. Ya viajamos, pasamos por Japón, por Corea y ahora nos detuvimos un poco en Taiwán. Perfecto. Porque vamos a conocer hoy día los sabores de Taiwán, que no tienen nada que ver con la comida china. Quizás un poco de influencia, pero es algo totalmente diferente que vamos a conocer. Ah, es lo mismo. Y les vamos a mostrar a todos los amigos hoy día del Sin Uniforme. Perfecto, vamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es lo mismo? Mi amigo Baito. ¿Qué es lo mismo? Amigo, Sin Uniforme les presento a la amiga Claire, que ella es una gran chef de comida taiwanesa. Estamos hoy día en el restaurant Hocha, que es de comida taiwanesa. No se confundan con comida china y nada. Claire, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Y queremos saber un poco más de esto. Básicamente comenzar, que la gente sepa cuál es la diferencia entre Taiwán y China, porque se asocia. Sí. Decímele. Pero cuéntanos cuál es la diferencia principal. Ya, la comida taiwanesa se puede comer en la calle y también hay que cocinar por mucho tiempo. ¿Este plato cómo se llama? Se llama sopa de Niu Rho. El Niu Rho en chino es vacuno. ¿Vacuno? Sí. En chino. Oye, vamos a probar esto, yo quiero probarlo. Vamos a probar la carne inmediatamente. Tú no, porque no comes carne. No, pero voy a probar los videos. No hay problema. ¿Está rico? ¿Aquí sabe? Es muy suave. Es como que la carne se deshace en tu boca. Y está muy bien sazonado. Y el sabor como que te queda. Es muy rico. Acá, aquí tenemos un plato vegetariano metinca, es tofu, ¿puede ser? Sí, es el tofu frito, con piclete taiwanés. ¿Con piclete taiwanés? Ahí ataca tú. Nada de animales. Nada, no, nada. Qué rico. ¿Hace más? Sí, hace más. ¿Hace más? Es el piclete taiwanés. Eso lo hacemos con repollo y zanahoria. Repollo y zanahoria. No. Juega, de la juega. Sorte. Muy rico. Permiso, yo tengo que probar, me encanta el ajo. Está como relleno acá, con la salsa de ajo. Sí, lo relleno desde adentro y después lo pones así. Mira, paulín. Está rico. De verdad, nunca había probado una salsa líquida con ajo. Está maravillosa. Y es la receta especial de acá. Sí. Es único de acá, Dayer. Sí. De hocha. ¿Qué significa hocha? ¿Tú te gusta una de gente? Hermana Pache. Sí, sí, me encanta ahí. O sea, rico en taiwanés. Siguiente plato. Ya, eso se llama tokan. Esa es una forma de tofu, pero seco. También le de para vegetariano también. Para el niño, especial. Es especial. Es muy buena, pero esto lo tomas yo, ¿no? Sí. Fíralo, fíralo. Uy, permiso. Está muy hocha. Está muy hocha. El ajo es mi debilidad. Ambas, la comida es mi debilidad. ¿Cuál de todas las flores y fauna es? Sí, es el pollito frito taiwanés. ¿Pollito frito taiwanés? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se prepara esto? Que lo marinamos por como 3 a 4 horas. Oye, pero esto lo vien como un plato completo o antes del plato principal. Sí, eso es para picar. ¿Ya? Eso, de hecho, esos dos se pueden acompañar con el plato secreto. Ah, ya puedo picar antes todo por el plato fío. Como para picar con los amigos, después de lo inicial. Sí, claro. Eso se llama corn dog. Corn dog. Corn dog. Perfecto. ¿Por qué? Es como un completo. Sí, es como adentro de vienesa y una vienesa apanada. ¿Una vienesa apanada? Es como popular esto, ¿no? Sí, es muy popular. Como de paso, como en vez de sentarse a comer, lo llevas caminando. Oye, yo lo que quiero saber es así, que me imagino el plato secreto. ¿Podemos hablar del plato secreto? Sí. Pero, ¿redobletamos? ¿Predobletamos? ¿Predobletamos? Por primera vez en la televisión chilena. Dale, aprendan, aprendan los locatórios acá de... Mira, para allá, ya está la cámara. Aprendan. Ya, por ustedes, el plato secreto. ¡Oh, loco! ¿Ese? ¿Qué es esto? Sí. ¿Cómo se llama esta maravilla? Ese se llama combacón. ¿Combackón? Ah, yo soy bueno. Combacón, ¿no? Estupido. No, combacón es teguanés y significa arroz con el cerdo de estofado. Uy, está todo sensace. ¡Ten apuros, ten apuros! ¿Y esto qué es lo que es? ¿Un bajatillo, un frappuccino? No, ese es una cosa muy... ¿Rica? Sí. Muy jocha. Sí, a mí me llama la atención eso. No, muy típico de Taiwán. ¿Es como leche? Sí, ese se llama té de boba. ¿Té de boba? Sí, la boba es eso, son tapioca. Tapioca. Esos son hechos de harina de yuca. Y eso hay que cocinar por como 2 a 3 horas, para que sea así. ¿Qué es hipster? Ya. Mira, hipster, hipster, té boba. ¡Oh, qué rico! ¿Qué rico, ¿eh? Es maravilloso. ¿Pueda, por favor? ¿Qué es lo que tiene unas cosas como gelatina? Sí, esa sí. ¿Qué es lo que es? ¿La boba? Sí, esa sí. Es el tapioca. ¿Echado? ¿No? Hecho de harina de yuca. Ah, perfecto. Oye, está muy bueno. Sí. Maravilloso. Oye, Claire, contémosle a la gente dónde estamos ubicados, para que nos vengan a visitar, por supuesto. Estamos en Sagrado Corazón, Reno E4, con Patronato. Con Patronato. Plena avenida Calle Patronato, donde viene usted siempre a comprar ropa. Sí, acá venga a darse una vuelta, porque está increíble, está la entradita de la calle Sagrado Corazón, así que no se lo voy a perder, de verdad. Y perle, ¿tienes algún Facebook, alguna página web? Sí, tengo Facebook. Va a aparecer acá abajo en pantalla el Facebook, para que la gente se comunique, también invitar a todos los fans. Claro, porque siempre sabemos que los fans del K-Pop y de los dramas se juntan, se hacen reuniones, y es un excelente lugar también para venir acá a reunirse y comer algo diferente, para que salgamos un poco de la comunidad asiática habitual que conocemos todo el mundo en muchas partes de Santiago. Entonces, solo acá. Con esto despedimos la nota de comida asiática del sin uniforme con Baito, que ha vuelto la handá, y nos despedimos de Claire. Millón de gracias, ¿quiere mandar algún saludo? Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el estudio.